Poco tiempo no puedo hablar de muchas cosas, pero algo importante es el papel de los sindicatos en toda esta crisis. Yo creo que los sindicatos tienen una larga y muy positiva visión, con muchos beneficios, con bastantes muertes detrás y con muchas conquistas sociales que nos permiten hoy tener, aunque lo estemos perdiendo, el resalto y el resalto. Por tanto, desde este punto de vista, mis felicitaciones. Ahora, en estos momentos, tres temas. Primera, su excesiva institucionalización. Los sindicatos han creado fondos de pensiones, que ya hemos aprendido demasiado, los sindicatos han hecho negocios inmobiliarios, los sindicatos han creado una especie de semifuncionarios que están muy liderados, que nunca saben exactamente cómo funcionan, etc. Primer problema, institucionalización. Segundo, me he salgado decirlo, pero he de decirlo, un sindicato defiende a los que tienen trabajo, no a los que están en trabajo, mayoritariamente y con excepciones. Los sindicatos, ya los que están en parlo, los ven porque no cotizan, no van a las reuniones, no ven, entonces, en un 80% protege más a los que tienen trabajo que a los que tienen trabajo. Y tercero, y para mí quizá el elemento más grande, los sindicatos no han salido por el sol día en la media en que han aparecido empresas transnacionales. El sindicato era muy eficaz cuando hacía un ténate con la empresa. Yo soy sindicato, yo soy sindicato, yo soy empresa. Pero no soy sindicato, soy minúsculo, y la empresa es transnacional. Y nunca van a poder conseguir con la empresa transnacional, o cambio. Un ejemplo. Hace unos 8 o 10 años, en Alemania hubo una gran huelga de los trabajadores de la empresa de Tobias Wolfsburg. La huelga terminó al cabo de 4 meses, con todos los trabajadores cabizajos, volviendo a los trabajos sin haber conseguido ni una sola de sus peticiones, y habiendo perdido, eso sí, 4 meses de salario. ¿Por qué un soltado de carne fasto? Súnicamente, Volkswagen tenía una sucursal en Brasil. Y cuando la central alemana supo que era alemán y que hay quien huelga, ordenó al Brasil horas extras para recuperar en Brasil la producción total alemán. Con lo cual, los coches no sabían mucho con la datos, porque salían a poste de hora extra de trabajadores brasileños, y no a poste de hora normal de la palabra. Lección. La próxima vez que un sindicato alemán haga una huelga, o la pacta con Brasil, o mejor trabajo. Por tanto, esto es para mí la cuestión básica de los sindicatos.